Música Los aficionados al descenso se van a medianía. Empieza a ser habitual encontrar circuitos de descenso improvisados o bien realizados por debajo de los 400 metros de altitud, ya que la corona forestal cada vez está más cerrada y se prohíben las actividades lúdicas, que no sea caminar. Ya se sabe que si realizas una actividad agropecuaria o cinegética, pues vas a tener la llave del monte. Si no, si te dedicas a una actividad lúdica, algún tipo de deporte que incluya llevar algo como una bici, pues te van a echar por ahí. Música En la zona de Llano del Moro, en Tenerife, a unos 800 metros de altitud, más o menos, inicia un descenso por antiguas pistas y senderos agrícolas que llega hasta la vieja carretera del sur, a la altura de Coargo. Música El circuito es muy técnico, con zonas de piedra, divertido, está abandonado, ya hace un par de años que no se mantiene, apenas se le da uso, o así parece, pero aún así el circuito sigue siendo muy trazable y muy entretenido. Música Al parecer los chavales de descensos estuvieron tres años currándoselo, pretendieron hacer una carrera de descenso en esta zona, pero lo que suele pasar con la juventud con ganas, que no suele encontrar apoyo en la adultez de Canadá. Música Música Yo desde aquí y desde mis 46 años animo a los chavales de descenso a que se lo sigan currando y sigan peleando por su deporte, que cumplan las normas por ello, que traten con respeto a otros usuarios de otro tipo de deportes para evitar malos rollos, piques y que al final salgan perjudicados, pero que sigan luchando por lo que quieren, y por lo que les gusta y por lo que les apasiona. Y yo animo a los que tardaron tres años en construir el circuito de descenso de la zona de la Gallega, el distrito de H, a que vuelvan a la carga. No se rindan chicos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ...y recomiendo probarlo con mucho cuidado... ...porque una caída en la zona es acabar... ...o dentro de una tunera lleno de picos... ...o encima de unas cuantas piedras... ...especialmente si bajas, como yo, con la bicicleta. ¡Suscríbete al canal! 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 ...